Con su permiso señor presidente, señoras diputadas y diputados, la educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el desarrollo de nuestro país. A lo largo de la historia de México, la educación ocupó un lugar privilegiado en sus documentos fundacionales. Tal es el caso de los sentimientos de la nación. Morelos otorga a la educación una jerarquía esencial para lograr la igualdad entre los mexicanos. El decreto constitucional para la libertad de la América mexicana promulgado en Apaxingán en 1814 y en la concepción educativa de los liberales del siglo XIX, que quedó plasmada en la constitución de 1857 como un compromiso programático con la escuela pública y gratuita. Estos principios fueron ratificados por el constituyente de 1917 que amplió su alcance social como un derecho de todos los mexicanos. Esta iniciativa forma parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario de Morena que propone asumir clara y expresamente a lo largo de la 63 legislatura el fortalecimiento de la educación pública y el derecho de todo individuo a la educación en todos sus niveles. La suscriben y la hacen o impulsan además las diputadas Patricia Seves Pastrana, Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas y la diputada Guadalupe Hernández Correa. De acuerdo con el último informe de gobierno, en el ciclo escolar 2015-2016 se estima una matrícula en el sistema educativo de nivel superior escolarizado de 3.663.000 alumnos. Es decir, que el sistema educativo nacional del nivel superior absorbe menos de una tercera parte de la demanda potencial de los jóvenes de 19 a 23 años con posibilidad de estudiar. Pero hacer obligatoria la educación superior como un medio para ampliar su cobertura no bastaría para convertirla en realidad como derecho humano. Se requiere un compromiso presupuestal del Estado y de colocar el incremento de su financiamiento en el centro de las prioridades nacionales, lo cual no implica la adquisición o aumento de la deuda pública. Organismos educativos, investigadores, alumnos y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por un aumento sustantivo y creciente de la inversión estatal en educación y se han propuesto alcanzar como mínimo un monto anual al 2% del PIB para educación superior y del 1% del mismo indicador para la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas, propuesta que el Grupo Parlamentario de Morena hace suya con este proyecto de decreto. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para la Función de Educación en todos sus niveles fue de $667,990 millones de pesos, equivalentes al 3.70% del PIB, del cual se asignaron para gasto de la educación superior $123,160 millones de pesos, equivalentes al 0.67%. Todo ello, a pesar de que el artículo 25 de la Ley General de Educación establece que se destinará a la educación el equivalente al 8% del PIB y que de este, el 1% se destinará a investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de educación superior. Elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior será un gran paso adelante y generará expectativas de futuro para millones de jóvenes. Destinar mayores recursos a este nivel educativo y a la investigación científica y tecnológica por mandato constitucional, como lo proponemos en esta iniciativa, será una determinación histórica que nos permitirá acercar la norma suprema a la realidad nacional que nos exige mejorar la calidad en las nuevas generaciones. Por lo expuesto, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo único, se reforma el artículo tercero, párrafos primero y tercero, fracción dos, inciso de, y fracción quinta, y el artículo treinta y uno, fracción uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo tercero, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta, la media superior y superior serán obligatorias. Tercer párrafo, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo logro de aprendizaje en los educandos. El monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública superior no podrá ser menor al equivalente al 2% del Producto Interno Bruto del país ni menor del 1% de este indicador al que se destine a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Fracción segunda, inciso D, será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Para conseguirlo, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como las empresas privadas contribuirán a su formación profesional y desarrollo laboral. Fracción quinta, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media, media, superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Artículo treinta y uno, son obligaciones de los mexicanos, fracción primera, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior, superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Concluyo, señores y señoras diputados, no sin dejar de recordar que la educación no es un privilegio, es un derecho. Es cuanto, señor presidente. Gracias.